Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura, era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Su cabeza, tenía precio, quince mil pesos valía Música Aguerrido era Juan Marta, y temito del gobierno Música Los rurales, le temían, como si fuera veneno Música En la estación de Morita, lo aprendieron los rurales Música Lo llevaron, a palacios, policías y federales Música Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Música Si me dieran, libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Y arriba tierra caliente, y échale, échale, chavos Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando, a aquel cerrito, yo me río, de la acordada Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música